Muy bien chavales, acá es Caramelo y estamos en Can of Duty Mother Warfare, tercer capítulo Y van a invadir la embajada de los Estados Unidos en Kursikistán, creo que era, creo que sí Vale, veis por aquí arriba a la derecha que se ha bugueado el tema del multisodor ¿Puedo quitarlo? Bueno, saca la pinta ¡Corre hermano, corre! Vaya Estoy bien hermano, Steve Pues nada, se ha quedado esto de que arriba ha bugueado el tema del chat del multisodor que estaba antes jugando Vitalis Se ha quedado ahí plamao, no entiendo, la verdad, tiene unos bugazos más estúpidos este juego, tío Absurdo, ¿eh? No tengo lugar hermano, solo tengo secundaria Entendido hermano Alcatala ha venido a por el lobo, como nosotros Bien, habéis llegado, necesitan cinco minutos para terminar, ¿cómo puedo ayudaros? Busca armas, bloquea las puertas Pero si sos un equipo de extracción Lo de la vuestra Madre mía, lo que hayáis montado tú Oh, va para la gasolina Son cristales blindados Sí Logo Logo Negativo Si alcanzan este lado del cristal, llegarán al lobo antes que nosotros ¿Lo ha entendido? Sí Bien Ve delante Venga, práis Ah, tira el niño ¿Qué dices, capitán? ¿Vas a dejar que mueran? ¡Papo, papa! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Suéltame la vida, sargento! ¡Sargento! ¡Dándose al lobo! La piedad es terrible Lo siento, pero no No podemos hacer eso, ¿vale? Si entran, están todos muertos Lo siento mucho, pero Bien de muchos Obviamente es mejor que el bien de bros Hostias, me han pegado por todos lados, la verdad Si la guerra terminase hoy Expulsaríamos a esos agitadores del país Avanzaríamos hacia un gobierno mejor Impresionante, ¿no? Están pegando, escucha Impresionante, ¿eh? Adelante El Catala está dentro Se dirigen hacia vosotros Recibido Fua, 47, bro ¿Estás salvado? Sí Fua, quería salvarlo, tío Están matando a todo el puto mundo, tío Están matando a todo el puto mundo, tío O sea, nunca sabes lo fuerte que eres Hasta que Hasta que ser fuerte Es tu única opción Están cargando a todo el puto mundo, tío Están cargando a todo el mundo, tío Están cargando a todo el mundo, tío Es fuerte, tío Lo peor que esto pasa en verdad, ¿eh? Porque hay tan... Hay gente que no debería denominarse ni gente siquiera Ni humanos A ver, hermano Gracias Vale, vale Está cargando a todo el mundo, tío Hijos de puta Putos salvajes ¡Cabro! Está muerto, está ahí Vamos a ver si era aliado o enemigo, tío La menos civil o enemigo Vale Cierra esta puerta, ¿no? Un placer, señor De Wall, el lobo ¿Nos conocemos? De cuando estabas de nuestro lado El lobo luchaba por la libertad Sigo haciéndolo, hermano Los hombres del carnicero se acercan al embajador Vale Kyle, a las cámaras Pon a salvo al embajador Necesitamos su tarjeta para las puertas El resto conmigo Embajador, ¿puede escucharme? Voy a cerrar la puerta Estáis y escóndeme ¡Embajador! ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡Un momento! ¡No! ¡Mierda! Capitán, han matado al embajador Puedo dirigir a su asistente hacia ti Hazlo Necesitamos esa tarjeta ¿Hola? ¿Hola? ¿Me oyes? Hola Soy el sargento Kyle Garrick Stacy Stacy Davidson Haz todo lo que te diga Y te pondremos a salvo Coge la tarjeta del embajador Y ve a la puerta Interesante Un poquitito perfecto Corre, venga, corre, corre Hay un carrito en la puerta Agáchate Ya voy Columna ¿Dónde está? ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde se dice? Ese es el puto carnicero No lo sé No Me mientas Vale, hay que esperar que El lobo está aquí ¿Qué pasa? Espérate Stacy Espérate, espérate Espérate Solo soy un analista Hay que esperar a que se vaya para atrás A ver Alguien lo sabrá Vale No tengo nada más Hay un carrito cerca de las estanterías Ven Al otro lado Escóndete junto al cuerpo Esta no es vuestra tierra No, espera Por favor No querrás que vaya Tu carrito, escóndete Y acabe con toda tu gente No Vale Que no, hostias que no Venga, venga Venga, venga Venga Venga, venga No, suéltalo No grites a Stacy Cállate, coño No te preocupes Stacy, ya casi estás fuera Se ha ido El cubículo Vale Al otro cubículo, ahora Vale, siguiente cubículo Joder, a veces estoy en tensión que te cagas O sea, no voy a comentar porque Yo que sé, así Siempre de la atmósfera Venga, venga, venga Dirígete a la pizarra ¿Puedes ir hasta la impresora? Un guardia bloquea la salida Tendrás que distraerlo ¿Qué tengo que hacer? Dirígete a la trituradora Ahora úsala Gira en la esquina Pégate a la pared Vale, ya voy Ve a la salida Venga, 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 venga Stacy, vamos Venga, Stacy Oh, qué buena, qué buena eres Stacy, qué buena Hostia Vamos, Capitán Price Vamos, Faro, vamos Acabad con estos putos perros Hostia Tranquilo, tranquilo Uf, qué ilusión, tío Madre mía La embajada ha caído Los marines preparan un punto de encuentro En la residencia del embajador Aquí el Capitán Price S.A.S. Vamos de camino hacia ti ¿Qué es el Peugeot? Qué guapo Es un Peugeot Sí, pero tiene marca Para no pagar derechos Porque este Creo, ¿eh? Si no le ponéis marcas No No es nada, vaya No tienen que pagar derechos Para ese coche O por poner ese vehículo aquí Cabrones What the fuck, tío Hay veces en otro momento O sea, me pegan una de tiros Pero que no son ni normales ¿Eh? Madre mía Esa, me pegan un tiro Y me reventan ¿Dónde está el lobo? El lobo Venga, hostias Ojos bien abiertos Quieto, ¿eh? Uy, ¿dónde te va a hacer la puerta, tú? Vaya, ahí está el lobo, tú Mira cómo nos aparece en rojo, tú Omar Sulaiman Volveremos a por él Ya no estaré, hermano Pero nos veremos de nuevo ¿Qué? Ocher, aquí 06 Necesito apoyo aéreo de inmediato Negativo 06 No podemos arriesgar otro pájaro Joder, joder, joder Kate, consígueme algo Vamos a luchar contra toda la ciudad El único drone cercano necesita repostar No podrá volar mucho Mándalo para acá 06, corto Alex, Jadid Id al norte Cubrid ese tejado Kyle, Farah Venid conmigo Recibido, cabrón Recibido Pues a cubrir El mortero No hay nada ahí fuera Volverán Lo harán por el otro lado ¿Cómo lo sabes? Porque yo lo haría Lleva razón Reubicaos al otro lado Vamos Ok, nosotros cubrimos aquí, hermanos Patrincheraos Quiero una línea visual De todo ese campo ¿No tengo una metraladora? ¿Una metraladora? No, no hay nada ¿Este? Sí Uh, EBR Atención a la cafetería Al otro lado del campo Al frente, cafetería Hombres en edad militar Desarmados Seguid atentos Dos más Para Son mensajeros Miran hacia aquí Mala señal Seguidlos Voy Va Se han asustado por algo A la derecha Dos más Oh, oh Sí Más no identificados Al otro lado del campo Tanteando Combatientes Vienen a buscarlos Están allí Vienen a por nosotros ¿Y ese señor tan raro, tío? Estas cosas más raras, tío Tienen unos bugazos Más extraños, tío Este juego Vehículo Vehículo no sé dónde Nos están vigilando, capitán Una palabra más Y te mando ahí fuera Sí, señor Están disparando a las luces Permiso para atacar Atención a la tierra Lanza una bengala Con la luz podremos abatirlos Munición iluminante Ilumínanos, Kyle Adelante Tenemos ese matemático, ¿vale? Como rifle facturador Ah, yo Vale Ah, que esto es un mortero Para Venga Morir Perros Morir Muerte ese sí, ¿no? No está en el T Toma 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 Tira más, tira No, preocuparse No, preocuparse Ya está aquí Caramelo Iluminado Vale Me lo prefería Un AK, ¿eh? Tiene más bala Y más Mueren del mismo De mismo toque Uff Arreglo ¿Cuánto ya tiene esto? 15 Quédate, hombre Pesadilla Chaval No se calla, ¿eh? Le pega al artillero Si le pega al artillero El golpeo ¡Uff! ¡Uff! Tomar por saco Yo creo que ya, ¿no? Esto no ha terminado Vendrán más ¿Cómo andáis de munición? Tengo poca Por la mitad Casi no me queda Ojo al disparar Apunta con cuidado Pues como yo voy haciendo Todo el rato, amigos No como vosotros Que estáis aquí Disparando Y gastando Nada más que munición Cargo No apague vosotros Pero me parece Demasiada casualidad Podría dispararle Pero es que no sé Si son enemigos Es que de momento Hasta que no tengan Un arma Son civiles ¡Uff! ¡Vámonos! ¡Hostias! Son aliados, ¿no? Venga, hasta luego, amigos Madre mía, vamos pegando Madre mía, tú ¿No tengo otra arma? ¿Una pistola? ¿En serio? ¡Uff! Hermanos Hasta que no me digáis Que me retire Yo aquí, ¿eh? Hermanos Yo creo que es hora de retirarse Madre mía, vaya emboscada Tú No, vaya emboscada No, vaya Salto A tomar por culo el sargento Lo siento, tío Me ha dejado vendido el price Tú Me ha dejado vendidísimo el price, tío Perdóname, que te parió Me ha dejado vendidísimo el price ¿Cómo me ha dejado tan vendido, tío? No, por culo ¿Está haciendo Velázquez? Al carrer, hermano Ah, mira Es que el cabrón se pira No hice nada Hostia, Fara Lo siento Tiene pinta de enemigo, tío Para, está Esto me dio ¿En serio? Solo tengo Joder, yo tengo esto, tío Vale, tengo que tirar La mierda de rifle ese, tío Vale, rifle franco tirado Tengo por saco Ya he aparecido donde antes Sí Vale, ya he aparecido donde antes Pues Vale Vale, vamos a ir tirándole ya para atrás Para que me pueda entrar Para que arriba sí que pueda Viene aquí Ah, no tengo muchas balas Hay que Vamos a recargar a lo que pelamos Vamos a matar a lo que pelamos Recargar no tenemos la simulación, ¿verdad? No, no hay nada Se me ha hecho una MP5 para aquí Me parece raro, ¿eh? No es más Una MP5 aquí, vaya Vale, aquí hay una MP5 Tío, es que No lo entiendo, o sea Hay cuatro aliados conmigo Pues ninguno le da, tú Corre, hermano Corre, corre, corre Ha huerto Dictaseo Acá está pegado tú Es que Es que no lo entiendo, tío Vaya Vaya parguelas de compañeros Tengo Mira este aquí El Price Hola Price, ¿eh? Hola Tengo más balas Tengo más balas, tío Mira, es que ellos Mientras allí Tranquilitos La maldita Estúpida, tío Sí, estúpida la nuestra Porque luego lo suyo No veas Necesito Tendrán para aquí algo, tío Aquí Se ven acá estos cabrones Hijos de perra Ya En serio Es que no vea Los compañeros Que tenemos, tú Un pelotón entero Prácticamente ahí arriba Que no hace nada Y deja que uno pase allí, tío Agachaos No salgáis de aquí Sargento, recarga Y ven aquí Vaya, bueno Ahora voy a recargar, ¿eh? Aquí tenemos todas las armas 4-1 listo para dar apoyo cercano Armas listas Vale, este sí Pero no tengo mucha munición, realmente Uy Una metraladora no quiero ¿Qué es? Hay un dron en posición Marca los objetivos Capitán Cojamos al lobo Y marchemos Defendemos la posición Y viviremos un día más Y dejarlo ir Quizás lo hagamos Vale En marcha Al dejado Ya Ha cogido algo pero no se queda ¿Puede ser un marcador láser? Vamos, venga, venga Fara, vamos 06 Ya guard 4-1 listo para apoyo aéreo Cuando quieras Envío Tiene un healthfire a este edificio Márcalo con el viaje Tiene marcado la sesión Tiene marcado la sesión Tiene marcado la sesión Vale, marcando No, no es No por mucho tiempo Esperáis Me haces escenado Hermano Tenía como un referente Y me parece a mí que Madre mía Qué gallina tú En serio Como ha dejado un día antes Dos o tres veces Marca blanca Es el tejado Pues ya está ¿Vehiculo no identificado Al otro lado Un civil O un coche bomba Viene hacia nosotros Recibido Visil en camino Otro blanco marcado Fuego Se ha bugueado Tío Se ha bugueado 06 Aquí Jaguar 4-1 Se acercan vehículos enemigos E infantería desde el este En cambio Recibido Vale, marcando ¿Ahora sí? En el objetivo Espérenme, mar Espérenme Espérenme Oh, víctima esto Recibido Visil en camino Desde el blanco Rearmando Ah, tenés recargando A tope, bro Que pasada Que pasada, tío Fuego Está guapísimo, eh Verdad Tiene el objetivo Fuego ¿Hay alguno más? Porque el enchufo, eh Tengo un blanco Recibido Bien Directo Bien, voy Vale, ¿alguno más, hermano? Para uno solo, tío Le pego un par de tío Así Chua, es uno No sé ¿Qué va a darlo o qué? ¿Ahora sí? 06, aquí Jaguar 4-1 Estamos secos Debemos abandonar la zona Vale Supongo que eso sería Uno AC-130 Vale, no lo sé Pero supongo que sí ¿Qué quiere decir? Que no tienen combustible Volvemos a estar Concentrado Arriba el edificio Necesito cobertura En su casa No lo veo No lo veo Vale, venga, venga, venga Lo veo Si creo que ha muerto Vale, vine desde allí Tengo que venir desde allí Pero no lo veo No tengo ángulo Madre mía La verdad es que están Superintensión Vale, vamos a rusarle Tenemos que Despejar aquí el nido de mortero Vamos, hermano ¿Quién eres? Vamos, calza Adelante A ver, mira, pal Mira tú Calza, tenecito Vale, hermano La que me han pegado La que me han pegado Calza, hermano Espero que estés aquí bien Vale Venga, Jadir Pulsar Vámonos Ahora voy a pegar un tiro en la frente Perfecto, Jadir Vale, Jadir Madre mía Pero esto que hay Carlos Dutti ¿Cuántos ratas? Quieto, quieto, amigo Hay que resaltar Hostia, la Saintex, tú Hay que resaltar cualquier esquina Y cualquier suelito Porque no veo No tengo cegadoras, ¿no? Sí, sí que sí Madre mía, tú Qué tensión Más soldados En el campo Me cargaste Yo le diría que sí, eh Sí Buah, hay tres, tío Hay que ir a por ellos Muerto Hay que sacarlos de aquí a estos perros Nos disparan desde la residencia ¿Qué me ha pasado, tío? Hostia, 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 hostia Que sí, que sí, que sí Ya veréis cómo sí Verás cómo la muerte ya Esa guarda Drey Garrick Esperamos a ver Qué pesadilla, claro Como soy yo Como él no está Pues ¿Cuántos ratos están aquí? No, no, pero Bueno Atentos a los camperos Stacy, la pobre No hay nadie, ¿verdad? Está atascada Ayuda Nadie ¿Dónde está? Se ha ido Pasaron por el muro Joder Se lo han llevado Lo encontraremos Jadir Despliega tu equipo en los cruces Envíalos a todos Sí, hermana ¿Cuál es el plan? El lobo está con el carnicero Los terroristas les dan cobijo Bravo registrará todas las casas Mi gente os ayudará Si tratan de huir a las montañas Solo hay una salida Tarik al Mut La carretera mortal Los rusos la bombardearon en la invasión Y mataron a los que huían Hay un pueblo justo en el crucero Envié allí a Jadir y a sus tropas Para una emboscada Alex y yo nos uniremos Y nos apostaremos en la carretera Para esperar Al lobo Al lobo Nice La carretera está debajo Jadir tiene refuerzos Para emboscar al lobo Aquí somos presa fácil para los rusos Sí Tenemos poco tiempo Los de Barkov están en marcha Ha perdido el control Y quiere recuperarlo Espera aquí El tanque te lo he destrozado Adelante No me sé ninguno Es muy malo Es muy malo Tío Muy malo Joder Javier nos está esperando Está bien exactamente Ah un huequito para Para Creo que sí que está haciendo un huequito Para poner a ir a arme Y disparar por ahí Uff 338 la púa Penetración de blindaje A 600 metros Hostias Pazo cacharro Lo he montado yo mismo Úsalo Por favor Sí, 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 sí Gracias Pazo cacharro Este tío Es perfecto para esta distancia Te ayudaré a apuntar Blindaje Blindaje perforante 600 metros Pon el ojo en la mira Vamos a ajustarla Localiza un destello Cerca de la carretera Vale Lo veo Ahora ajusta el aumento De acuerdo Comandante Qué formal Reúnete con los demás Sí, comandante Quédate con él Y verás a mi equipo Por la carretera Sí, ya los veo Qué pasate Nos ayudarán cuando Ataquemos el convoy De Alcatala Ah ya Pon un blanco Junto al autobús Qué creme Vénsela Me fío de ti Las marcas verticales Indican la distancia 200 metros Cada una Ponte a cubierto Vale Las marcas verticales Indican Apunta dos marcas Por encima Has fallado No dejes que te intimidean What? Tiene que ser así entonces Apunta dos marcas Sobre el bidón verde Y una a la derecha Ah, vale Ah, para el viento Vale, madre mía Me enteraba Vale, vale, vale Ya me voy enterando, bro Sí, bueno Después de ocho tiros Probemos con otro blanco A otra distancia Hay una casa azul A lo lejos ¿La ves? Veo la casa azul Hay fruta Sobre la nevera Está a 600 metros Dispara cuando estés listo En el blanco Qué bien Se le da a disparar A la fruta Sí Lo he oído Sí, sí Obviamente me tengo que ir A la distancia que está Si no, no puedo hacer nada Veo que ya lo has pillado Aprovecha el entorno Las banderas indican La dirección del viento Y los puntos de referencia A la distancia Comprendido Vale Ahora Lo que sí que es cierto es eso En plan Si no me dice la distancia Que por eso En un grupo de francotiradores Siempre hay uno que dispara Y otro que es el que le da las mediciones Si el que le da las mediciones Le da las mediciones mal Pues el que dispara Va a disparar Un tiro erróneo Lobos Sigue observando la carretera El lobo llegará pronto Podría disparar a los perros Pero no, tío Bracito, ¿sabes? Han echado a los perros ¿Avión? ¿Vehiculo aproximándose por el este? Recibido No ataquéis Han visto un vehículo Por la derecha Podría ser el lobo O sus hombres Parece que al fin Tenemos compañía No parece que sea el lobo Son exploradores del lobo No dispares Necesitamos un tiro limpio Ok Nada, es decir Se esconden, ¿sabes? La madre que los es por ahí ¿Los ves? Están subiendo al tejado Atención al tejado, Alex Dos en el tejado Sí, ya los veo Distancia Doscientos metros Dispara cuando estés listo Buena Uno más Buena puntería Dos exploradores abatidos Gracias Gracias, amiga Despejado Ali, puedes avanzar Jadir ha tenido una idea Le vamos a tender una trampa A los hombres del lobo Alex, cubre al equipo Que lleva el vehículo Vale Es decir Van a hacerse pasar Por los enemigos Que acabo de batir Recuperemos el gas Oye, esto le he pegado A los dos ¿Qué pasará si no lo encuentras? Debo hacerlo Madre mía Esta misión La verdad es que después De tanto jaleo Tantos tiros y tal Esta me mola mucho ¿Dónde está? Vale Esta me mola bastante Esta va a doscientos metros Doscientos Y yo también, ¿no? Vale, hermano Venga Perfecto Bien Ahora ponte a cubierto Y espera la señal Los hombres del lobo Tendrán que mover el vehículo Para pasar Espera hasta que estén cerca Para destruirlo Pero aún nada, ¿no? ¿Y los perros dónde están? Prima Veo el convoy al este Entendido Vamos, primos Luchad bien Los soldados del lobo Están a la derecha De la carretera, Alex Tres vehículos de Alcatala Los veo Espera Deja que se acerquen Vale Son tres No Dejad que se acerquen Más cerca Venga Sin miedo Estos son unos doscientos metros Va a ser Me empiezan atacados atrás Vale Son unos siete por coche Siete por tres Veintiuno Veintiuna personas Prepárate, Alex Detona el vehículo, Alex Hazlo ¿Estás en el aliado? Sí Fuera Uf, menos me han se agachado Vale No No tanto Me falta dirección del viento Me falta bandera Bandera Uf, que buena Me está gustando Me está gustando, ¿verdad? ¿Esto es el tío? El viento 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 Este sí Muy bien Que sí Que sí Uf, estoy cansada ya, bro Vale Uf Me está encantando, ¿eh? El lobo ha enviado refuerzos Oh, está tomado por culo, ¿tú? Tengo que esperar a que se quite Fuera ese Y ese coche se retrató Hostias, tío ¿Y qué hacen ahí los aliados? No tiene ningún sentido, ¿verdad? No tiene Hazlo Atrás, salí Sal de ahí Destruido Buen tiro Vamos a recargar Hostias, recarga Venga, venga Falta uno Me queda con dos fotos ¿Cómo revienta tú? Uf Esto es tío que travesa Que te cagas, ¿eh? Lazo el motop Molotop en camino Molotop en camino Hola ¿Han sido yo o han sido yo? No sé Me parece un poco raro, la verdad Que los aliados estuvieran todos ahí quietos Eh, venga, hasta luego ¿No tengo más armas o qué? Esto es otra cosa, bro Esto es otra cosa Esto está guay Pero es que Esto es mejor, la verdad Yo diría que le he pegado el cóctel, ¿eh? Pero bueno Vale Es que son dos iguales, tío No, no sepa de suyo, creo Morid Madre mía, qué pasada Hostias, en toda la cara, tú Madre mía, que te destrozo Tía, ahí de mi cara, ¿eh? En camino, bro En camino, en camino Lo veo Los veo Han caído Hay otro equipo de morteros de alta Joder Estamos Negativo Aún queda un mortero Quiero saber dónde está ese Dónde está, dónde está, dónde está Sin visual ¿Qué ves tú? A 600 metros Movimiento Cerca de la casa azul Los tengo Camioneta suicida A la izquierda Izquierda ¿Qué has creado de tú? ¿Tres balas? Venga Es que se mueven más ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dispara A la camioneta A la camioneta Dispara otra vez Tiene un Sí, venga Hasta luego Tiene un movimiento más raro, tío Dispara, Alex Dispara Se acerca demasiado Tiene un movimiento más raro Los vehículos, tío Como que son súper Fa, fa, fa De repente están mirando a un lado De repente te miran al otro Madre mía Buen tiro, Alex El lobo debe de estar en camino O no enviarían a estas fuerzas Pues sí Empieza a colocar explosivos, hermano Jadir y yo reforzaremos el perímetro, Alex Ve al búnker este y reabastécete Para cuando llegue el lobo Ok Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo Porque en este caso Pues bueno Ya hemos hecho bastante por hoy Tengo un dolor de cabeza Tanto tiro Y tener que prever la caída De la dirección del viento Madre mía En fin, mi gente Un placer Espero que os haya gustado muchísimo Ya sabéis, un buen like siempre se agradece Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Joder, hermano Uff